La sinfonía jajaja Esa hembra es mala Dino El diablo, señorita El capo de soldado de cuando era... Era amarillo El viejito ¿No? ¡No me quité! Y sin ver No sé, es que eso ahora sí es de de veras ¡Noooo! ¿De dónde Carlos? No sé, pero... No puede ser Muerto, muerto ¡No veo! ¡No puedo ver! ¡Está en la casa! ¡Cuidado Alex! ¡Arriba! ¡Ah! Los que no veo nada, 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 son los que me han vestido de negro No más veo una mancha negra, eh ¡Aaah! ¡Ya la vi a Luis! ¡Eso Fer! ¡Asesínalo! ¡No, no, 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 no! Y sin ver ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez! ¡No, le disparé a lo loco! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! El que lo mataste, es el que estaba abajo, no? Si, el que venia a rushear bien insano Entonces es el que esta arriba, nada mas Míralo, ahi viene De nada Nada mas Esta bien asustado, dice Alex porque no vio nada Viene No se, pero cayeron aqui, conmigo No manche, pensi que era el suite Eso, eso, ahi tengo otro Carlos Si va, traje el angel, aqui esta arriba Va a revivir a su amigo, corre Eso, jaja Donde esta, donde esta, Mónica, Mónica No, ellos se murieron A la madre, donde estan? Los mollos A la madre, donde estan? Estan por fuera Los mollos A la madre, donde estan? El traje Deja, se lo voy a enseñar para que diga Ah Recien veo al Alex con el traje del angel A ver hombre, es que no veo nada De nada Si 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 verdad, verdad, verdad Por allá Si verdad Si Si Mira fíjate Como del PugMovil No, no falta la M4 Toco. Eso... No tengo que apostar a hacer. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde, dónde, dónde? El árbol Ya, lo papió Sweet ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, traidor Traidor Recruítalo, recruítalo Thank you Alright Enemy location confirmed Enemy location confirmed Alright Enemy location confirmed Enemy location made Enemy location confirmed Thank you ¡Estúpido!